Bueno, ayer se ha demostrado a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora que los movimientos sociales no solamente están para las fotos, sino son la columna vertebral de este proceso de cambio y por supuesto del MASI-PSP. Lo que nosotros como organizaciones sociales estamos pidiendo es que no se nos limite y no se nos quite la voz de participar democráticamente en el Congreso. Ahora se está llamando al Congreso, la cual vamos a ser partícipes las organizaciones sociales, las mujeres, nosotras como mujeres y también toda la juventud boliviana y así la población civil. Nosotros como jóvenes estamos conscientes del rol histórico que estamos pasando el día de hoy y nos encontramos en alerta permanente porque no podemos permitir que por intereses personales de unas personas que nosotros sabemos, del hermano Evo Morales, él ha sido un líder histórico. Nadie va a cuestionar ese liderazgo, pero ahora tenemos que dar continuidad a este proceso de cambio y nosotros que somos la renovación, la continuidad de nuestras luchas justas. Es por eso que estamos apoyando a la industrialización de Bolivia porque va a generar oportunidad a los jóvenes y eso es lo que nosotros queremos. Los jóvenes estamos conscientes de lo que está pasando el día de hoy. Así es, nosotros estamos conscientes de que nosotros como jóvenes y también hemos ido marcando historia y esta lucha debe continuar. Y hemos visto como Manuel López Obrador en México está practicando dos cosas, la rotación de poder y la paridad. Nosotros eso es lo que queremos, que dé continuidad a estas luchas justas que necesita Bolivia por un día mejor.